La ciencia en la alcoba. ¿Cuál es el papel de los ovarios? Los ovarios tienen una forma ovoide y se asemejan a una almendra, cuyas dimensiones varían a lo largo de la vida entre 20 y 40 centímetros de longitud y 15 y 25 milímetros de anchura y 10 a 20 milímetros de espesor. Están situados detrás de los lados del útero. El ovario está revestido en su superficie por una hilera de células que constituyen lo que se denomina epitelio germinal. Los ovarios desempeñan dos funciones de gran importancia en la vida sexual de la mujer, la maduración y expulsión de los óvulos y la secreción de hormonas sexuales. El elemento fundamental del ovario es el folículo primordial, que contiene la célula germinal o futuro óvulo. Al nacimiento, la recién nacida ya tiene el número de folículos primordiales y, por lo tanto, de ovocitos que tendrá a lo largo de toda su vida. No ocurre en el caso de las mujeres como sucede en el caso de los hombres, la formación de nuevas células germinativas después del nacimiento. Si desea hacer alguna pregunta relacionada con la salud sexual, puede escribirnos a saludsexual arroba psi punto unez punto es. Doctor Andrés López de la Llave, director del Máster de Sexología de la UNED. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Radio 5, Todo Noticias. Radio 6, Todo Noticias. Radio 7, Todo Noticias. Analyimehка. Radio 6, Todo Noticias. Radio 6,!